Muy buenas amigos de YouTube, la nueva gama media de Oppo empieza a salir y hoy vamos a analizar uno de estos terminales Uno de la gama más económica que viene a sustituir a un teléfono que ya conocemos en este canal y que hemos analizado El A54S, hoy vamos a hacer lo mismo, analizaremos y veremos que es capaz de ofrecer este nuevo A57S En cuanto a colores ya sabéis Oppo no suele arriesgar mucho y en esta ocasión tampoco lo hace Lo podremos encontrar en color negro este que estáis viendo ahora mismo o en color azul En cuanto a las dimensiones 16,3 centímetros de largo, 7,5 centímetros de ancho y 7,99 milímetros de grosor Un teléfono que es más fino que grueso En cuanto al peso 187 gramos lo cual lo hace un teléfono cómodo y al mismo tiempo ligero En la parte inferior del dispositivo encontramos la entrada de carga USB tipo C que además de carga es entrada y salida de datos También vemos el altavoz, una perforación para el micrófono y una entrada auxiliar de 3.000 metros y medio para poder conectar auriculares con cable En este lateral vemos el botón de apagar encender el dispositivo, también de bloquear la pantalla y ojo de desbloquear la pantalla mediante huella digital En la parte superior no vamos a hallar nada, ninguna conexión ni entrada pero en el otro lateral sí que vemos la botonera de subir-bajar volumen Y el slot donde podremos introducir tarjeta SIM, en esta ocasión podremos introducir hasta dos ya que es dual SIM Y también tarjeta de memoria micro SD para ampliar la memoria de almacenamiento En el interior de la caja junto al teléfono vamos a encontrar esta serie de documentos, documentos de garantía del fabricante Y además un documento para la iniciación en este smartphone con cosas muy muy basiquitas Vamos a hallar también este cable con un extremo USB tipo A y con otro extremo USB tipo C para la carga del dispositivo Y este año vemos que sigue trayendo cargador, sigue trayendo adaptador de corriente los teléfonos de Oppo No hace como Samsung, no hace como Apple y aquí lo tenemos Un adaptador de corriente con salida USB tipo A y es de 33 vatios Una carga bastante interesante seguramente luego lo vamos a ver Vamos con el apartado visual, vamos con la pantalla Tenemos una de 6,56 pulgadas, una pantalla muy parecida en cuanto a tamaño a su antecesor El A54S donde hallamos un ratio del 89,80% Unos marcos finitos, una pantalla bastante estética El panel es LCD, no tenemos un panel AMOLED Esto quiere decir que los colores pues no son tan vivos Sin embargo tenemos un panel donde vamos a disfrutar de cualquier tipo de contenido con un buen nivel de detalle Una resolución HD Plus de 1612 x 720 píxeles Una tasa de refresco bastante bajita para jugar 60 Hz, aquí flojea un poquito Una tasa de muestro táctil también flojita de 60 Hz Para jugar esta pantalla no es que vaya a ser increíble Un brillo máximo de 600 nits Está bien sobre todo para interior cuando vayamos a exterior y haga mucho sol pues ahí podemos sufrir un poquito más Y un cristal Panda MN228 para proteger un poquito más frente a arañazos y algún golpe Para el procesador encontramos el mismo que teníamos el año pasado en su versión anterior En el Oppo A54S y que además comparte con otro teléfono del año pasado de gama entrada como es el Oppo A16 Estoy hablando del Mediatek Helio G35 Un procesador que no se caracteriza por ser el más rápido del mercado De hecho hay a veces que tiene tiempos de carga un poco lentos Pero estamos viéndolo en un teléfono de gama entrada Un teléfono para personas no demasiado exigentes Sin embargo vas a poder jugar a cualquier tipo de juego a un nivel basiquito Y vas a tener una fluidez bastante óptima para moverte por este mismo De momento hemos visto que no hay grandes diferencias con respecto al teléfono del año pasado Ni en la pantalla ni tampoco en el procesador ya que encontramos el mismo Sin embargo aquí tenemos la primera gran diferencia Y es que tenemos una única versión de memoria RAM de 4 GB Lo mismo que el año pasado también Pero en esta ocasión con este Oppo A57S Podrás ampliarla hasta 4 GB más Llegando hasta los 8 GB de memoria RAM Esto te ayudará sobre todo a tener un poquito más de fluidez Y además a jugar de una manera más cómoda En cuanto a la versión de memoria de almacenamiento Tenemos una solo de 128 GB ampliables con tarjeta micro SD Hasta 1 TB, 1000 GB En cuanto al sistema operativo Encontramos la última versión Android 12 Con una capa de personalización de la marca Llamada ColorOS y la versión 12.1.1 ¿Qué trae esta capa? Pues tenemos servicios de Google que utilizamos bastante Como Google Maps, como Gmail, como YouTube También herramientas básicas como la grabadora de voz Como la calculadora y otras tantas aplicaciones Que solemos usar como Spotify, Facebook, TikTok o Snapchat Al final una capa de personalización bastante interesante Con aplicaciones bastante útiles Sin embargo si no queremos alguna de estas aplicaciones Ya he comprobado que podremos desinstalar cualquiera Vamos con otro aspecto muy importante del teléfono Y estoy hablando de la batería Tenemos 5000 mAh Mismo dato que teníamos en el teléfono del año pasado Dato que es difícil de mejorar Porque tenemos una batería de larga duración Una batería con la que vamos a poder pasar el día Sin problemas dándole un uso medio Y una batería con la que vamos a poder estar horas Viendo vídeos en YouTube Navegando o metiéndonos en redes sociales Una muy buena batería En cuanto a la carga sí que tenemos una mejora Con respecto al año pasado Que no teníamos carga rápida En esta ocasión sí que la tenemos Y además es buena 33 vatios Una carga que nos va a facilitar mucho las cosas En ciertos momentos Entramos a ver las cámaras Y en la parte trasera Tenemos dos lentes Donde hallamos una principal de 50 megapíxel Con una apertura focal de 1.8 E inteligencia artificial La otra lente es monocromo de 2 megapíxel Y 2.4 de apertura focal Nos olvidamos de las fotografías penosas Que teníamos hace unos años En los teléfonos gama entrada Ya que como estáis viendo Tenemos fotografías diurnas Muy buenas Muy nítidas Con bastante calidad Y donde vamos a disfrutar El problema viene cuando cae la luz Cuando dejamos de tener tanta luz Estas fotografías pierden calidad Pierden nitidez E incluso bastante detalle Yo os aconsejo Que en estas situaciones nocturnas Vayáis moviéndoos Y vayáis buscando situaciones con luz En la cámara delantera La cámara selfie Son 8 megapíxel Y una apertura focal de 2.0 Y nos pasa absolutamente lo mismo Que en las cámaras traseras Unas fotos diurnas con calidad Con más calidad que las nocturnas Quiero decir Y con más nitidez Las nocturnas con menos calidad Y es algo que estamos acostumbrados Por qué nos pasa En la mayoría de teléfonos De gama entrada La posibilidad de desbloqueo En este teléfono Es como la mayoría de teléfonos Que encontramos de Android Ahora mismo Tenemos la posibilidad De desbloquear con pin Con patrón También con la cara Reconocimiento facial Y como os decía antes Tenemos el desbloqueo Con huella digital En el lateral del teléfono Más cosas que debéis saber Sobre él Es que la versión de Bluetooth Es 5.3 Dispone de NFC Para realizar pagos Con el dispositivo También protección IPX4 Resistencia al agua Pero no sumergibles Sino resistencia a salpicaduras Y además IP5X7 Que es resistencia a polvo Para el audio Tenemos dos altavoces estéreo Uno que ya habéis visto En la parte inferior del teléfono Y el otro altavoz Es el altavoz de escucha Tienen además Una tecnología llamada Dirac 3.0 Que es de optimización automática Del audio Y os dejo Una muestra Para que veáis Como se escucha Bueno y vamos Con las conclusiones finales Que opino De este teléfono Que opino De este A57S Pues la verdad Veo muchas Muchas similitudes Con el teléfono Del año pasado Con el A54S Donde vemos Dos grandes diferencias Que son La expansión de RAM Esos 4 GB Extras Y la carga rápida Que no obteníamos En la versión Del A54S El año pasado ¿Es un mejor teléfono? Si Lo es Es un teléfono Que vamos a disfrutar Más gracias a esto Si Nos va a ayudar Así que Dime abajo En los comentarios Que te ha parecido a ti Si te ha gustado el vídeo Dale un fuerte like Si te ha gustado mucho Suscríbete Y nos vemos En el próximo ¡Chao!